¡Suscríbete! Puede ser re aburrido Si Pues ya es campeón, se va a divertir ¿Qué de segunda? ¿Segunda división? ¿Este? Si ¿Dercera? No, segunda ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cállate? ¿Verdad? Cállate Cállate A4 B2 B2 ¡Socalo, gato! ¡Solo, solo, solo! ¡Socalo, solo, solo! ¡Socalo, solo! ¡Socala! ¡Socala! ¿Vos camañera contra Tucumán, no? ¿Vos camañera contra Tucumán? ¿Vos camañera contra Tucumán? ¿Vos camañera contra Tucumán? ¿Vos camañera contra Tucumán? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Hay dos videos para páginas x, mayormente automovilismo, y las tenés que hacer bastante producidas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, una! ¡Una! ¡Bomba! ¡Salón! ¡Salón! ¡Más arriba! ¡Salón Cámara esa! ¡Salón Cámara esa! ¡Lacho! 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 Marcamos, marcamos, marcamos Marcamos, marcamos ¡Sí, Cochis! ¡Sí! ¡Qué mierda el barco! ¡Eh! 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 ¡Maldate! ¡Cochis! ¡Maldate! 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 ¡Maldito! ¡Ah! ¡Alguna! ¡Nad! ¡Nad! ¡Aquí a oro, Mati! ¡Apocchi, a apocchi! ¡Bien! 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 acá Martín, Martín, Martín. ¡Bien, lo tome, se puede! ¡Los tome, a la cauta! ¡Vamos arriba, dale! ¡Dale, dale! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! ¡Vaya, tíbulo! ¡Vaya, tíbulo! ¡Bien! 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 ¡Linda bomba, sacó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey, hey, hey! ¡Bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡Yépa, qué te están haciendo tanto quilombo! ¡Ey, ya tenía un campeón! ¡Se están fijando mucho el partido! ¡Vosotros no venimos! ¿Te puedo mirar, por favor? Vayan alcanzados, dale. Yo estoy mirando, tranquilo. ¿Te escuchas? Escuchas, si no termino. ¿Te escuchas? Necesito, boludo. Después hablamos. ¿Qué te va? ¿Tenés miedo? No estás para que ganar, hermano. No te gustan las cámaras. De nada. ¿Lo requemé? Tío, aguantame pa' enganchado. ¿Por qué? Por el centro de protesto. Bueno, nada más. No vas a hablar con todo lo que está en el barco. Oye, no, el barco. Vos tenés que estar en el barco. Hay gente que no quiere jugar. Bueno, vos tenés que ir a ser lugarcito. Sí, la tiene que ir a la tienda. ¿Hay alguna molestada? Se están matando. ¡Bravo! Ojalá vive. Ojalá sea cinco, por favor. Uno es poco más. No, 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 vos estás... Hoy juegan así, vos. Solo va. Todo el partido acá. A él. Che, que ahora irme a la mierda que tengo. ¡No, boludo! ¿Qué tiene que traer la copa, esto? Yo también me voy a dejar. Sí, sí, también. No, boludo. Yo ya me quiero ir a la mierda que segué, boludo. Yo ya me quiero ir a la mierda que segué. No, no, la anima es así, no. ¿Cómo va? Sí, este es mío. Vamos nosotros, fuimos campeones Estamos invictos todavía, vamos nosotros La puta que nos parió, querés decir una palabra No, no, no No, no, no La versión original Boludo, vi un TikTok y no se me sale la canción en serio La versión original Deslice como 100 veces, 90 estaba esa canción Cuidado, dale Choy Va del medio Choy, va del medio Ahí Vamos a ver ¡Bien, Ramos! 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 ¡Amato! ¡Sii, te fuiste! ¡Arto! ¡Aaaah! ¡Garazo, paraguTech ¡Cierra el cheddar en medio! ¡Garazo, seguilo! ¡Garazo! ¡Garazo! ¡Bien! ¡Bien, Diego! ¡Bol! 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 Dale, volvemos el buen campo, dale, dale. ¡Bien, viejo! ¡Bol, raro! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vamos arriba, eh! ¡Bueno, Líos! ¡Bueno, Lalo! ¡Tengo vos también, dale! ¡Tengo vos, Nico! ¡Tengo vos, Nico! ¡Tengo vos! ¡De rango! ¡Jooo! Cochi, la vuelta. Solo, solo, solo. Cochi, voy. Vamos, vamos, vamos. Vámonos, corto, corto, corto. La vuelta, Cochi, la vuelta. Cochi, dale. ¡Ey! En parado, parado, parado. Pesulos. ¡Báilate! ¡Sí, juego, Vivo! ¡Pesa! ¡Eh, Vivo! ¡Basá, apla, apla! ¡Ey! Solo, solo, solo Solo, 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 solo Solo, solo, solo Solo, solo Solo, 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 solo Solo, 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 solo Solo, solo, solo Solo, 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 solo Solo, 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 solo Solo, 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 solo Solo, 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 solo Solo, 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 solo Salimos ahí 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 Se tiene que ir Sin pelota Si, andá de nueve, Nacho Si, andá de nueve No cambiamos Si, está bien movido Porque no se puede mover Si, está bien Cambio, juez Cambio, juez Cambio, juez Ya está, Tommy Ya está, Tommy Cambio, juez Bien 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 Dale 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 ¡Vamos! ¡Chilobato! ¡Chilobato! ¡No se muevan, eh! ¡Gol! 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 ¡Bueno, muchísima banda! ¡ πολhtal! ¡Gol! ¡Gol, vol! ¡Gol! ¡Gol, vol! ¡Gol! ¡Gol, vol! ¡Gol,黏, vol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arco, arco, arco! Come-y! ¡Vamos, open! ¡Vamos, open! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Pago pues! ¡Pago pues! ¡Pago pues! ¡Fuego! ¡Un poquito más fuerte! ¡Fuego! 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 ¡Mauri! 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 ¡Gracias! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Exacto! ¡Los malta acá! ¡Carrá los orcos boludo! ¡Carrá los orcos boludo! ¡Todo el partido hablaban! ¡No decimos nada! ¡Me encantaría para darme. ¡Bien! 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 ¡En la puta! ¡Las marinas! ¡Bien! ¡La batalla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!